La Biblia Señora que siempre estuvo en contra de la pena de muerte En la posición de la cual no la mueve Si tuviera el dolor que te traza muerte de la vida Yo soy católica, tengo fe Y la muerte es signo Pero cadera te perdo, pero vea ese animal más nunca En la luz del día Eso sí El 23 de septiembre pasado Se llevaron a cabo las honras fúrepes en el cementerio de San Fernando en Sevilla Allí estuvieron sus familiares y sus amigos Para decirle adiós a Laura Por una de sus canciones favoritas Pero vamos a que se metan las pajaritas Porque se metan las más Que no hay una para deshacerse del canado Según el alumno de la familia Serna El juicio contra el presupuesto responsable Podría iniciarse en el año próximo Les invitamos a que los hagan Lleguen sus comentarios sobre nuestras historias A través de Facebook, Twitter y Twitter.com Sea parte de la conversación Nos vemos y compartiremos algunos de sus mensajes Y cuando regresamos Investigar en el México La violencia por la violencia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!